Música Aquí estamos para invitar a ustedes al Festival de Teatro Universitario organizado por la Universidad de Ciencia y Humanidad. Octubre es un mes morado aquí en Lima, lo piden y también es un mes teatral. Los días 29 y 30 de octubre en la Universidad vamos a tener la oportunidad de ver un conjunto de grupos de teatro universitario que van a venir al festival. Yo creo que es una excelente oportunidad para acercarse a un arte tan fecundo, tan lleno de ideas, tan renovador del espíritu humano como es el teatro. Particularmente me parece que no hay que perderse esta oportunidad. Cuando a uno le ponen en el camino algo bueno, siempre hay que aprovecharlo. Y yo particularmente los invito a participar en este importante festival organizado por la Universidad de Ciencias y Humanidades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!